Por fin la Superintendencia de Servicios Públicos le respondió al concejal de Arauca por la queja interpuesta por el mal servicio que venía prestando la empresa de aseo de Arauca de Mar. La inspección no la hará hasta que no pase la pandemia del COVID-19. Por supuesto hemos venido haciendo una serie de requerimientos, una serie de quejas impetradas allá a la Superintendencia de Servicios Públicos en garantía de la buena prestación y en garantía de que se preste o que se mejore la prestación del servicio de la recolección de residuos sólidos dentro del municipio de Arauca que por año nos viene afectando de una manera, una prestación paupérrima y de una prestación burlesca a los araucanos donde pone en riesgo incluso la salubridad pública de todo municipio de Arauca. Es pertinente contarle a los araucanos que hace unos días yo le solicité a la Superintendencia de Servicios Públicos que me rindiera un informe de acerca de todo el procedimiento que se viene realizando en pro en beneficio de los araucanos y que viene realizando la Superintendencia a esta empresa. Ellos dicen que de acuerdo a las quedas que yo he interpuesto ellos han venido haciéndole una serie de requerimientos. Para el concejal de Arauca Felipe Palencia, una de las razones de la empresa de aseo de Mar a la Superintendencia son los ataques que ha tenido contra los vehículos. Ellos han dado unas respuestas donde por ejemplo ellos le dicen a la Superintendencia de Servicios Públicos que han tenido una mala prestación del servicio debido a que son objetos de amenazas, debido a que les han quemado unos vehículos y todo esto, pero es que la problemática no radica a raíz de esto. La problemática se viene presentando hace muchísimo tiempo y todo el municipio de Arauca es conocedor de ello. Entonces también la Superintendencia de Servicios Públicos dice que tiene pendiente una inspección ocular acá a la mala prestación del servicio, que no vienen por temas de pandemia. Yo le quiero enviar un mensaje a la Superintendencia de Servicios Públicos. Hombre, acá ha venido el director de la UNP. Hombre, aquí han venido algunos ministros, sí, con algunas excepciones especiales. Es que acaso la salubridad y la recolección de los residuos sólidos no ponen alto riesgo la salud de todos los araucanos. Entonces es importante que la Superintendencia no evada más la responsabilidad de una posible sanción, Carlos, para esta empresa que viene prestando un mal servicio. El concejal araucano manifestó que solicitó a un magistrado donde existe un proceso jurídico contra la empresa de aseo de EMAR para que lo agilice. También le requerí y le escribí al magistrado Luque que allá en esta sala donde él labora hay un proceso jurídico el cual puede determinar el futuro de la prestación del servicio de aseo de la recolección de residuos sólidos en el municipio de Arauca para que por favor se le dé celeridad a este proceso. Esperamos, hombre, que este magistrado también logre darle celeridad a este proceso desde su despacho. Entonces la Superintendencia de Servicios Públicos, para concluir, no toma acciones pertinentes. Pero nosotros no podemos desmayar, Carlos. Necesitamos seguir en este pro y en este beneficio buscando la manera de que esta empresa mejore. La nueva gerente de la empresa de aseo de Arauca EMAR invitó al concejal Felipe Palencia para que conozca de fondo esta empresa. La empresa de aseo de servicio me ha hecho una invitación para yo conocer la nueva administración de la empresa de aseo de servicio EMAR. Por supuesto, esta no es una pelea personal. Por supuesto, esta es una pelea por los araucanos y en representación del pueblo de Arauca. Me tomo el atrevimiento que me confirieron 653 ciudadanos en las pasadas elecciones de ir a representar al municipio de Arauca, de ir a representar al pueblo araucano y conocer de primera mano qué pretende esta nueva administración. Porque nuestro único compromiso es que esta empresa mejore para que los araucanos gocemos de una mejor prestación del servicio. Por supuesto, la próxima semana también vamos a tener, apreciado Carlos, la audiencia para definir y para que la inspección de policía falle si se sanciona o no con nuestra querella interpuesta a esta empresa de servicio de aseo de EMAR. Las acciones jurídicas seguirán por parte del concejal de Arauca con la empresa de aseo de Arauca de Mar hasta que no preste un buen servicio de aseo.